Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. El ex consejero jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Palafox, y la ex directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Veracruz, Araceli Cabido, fueron designados esta tarde por el Congreso del Estado como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Incluso la misma tarde de este viernes 30 de septiembre tomaron protesta y asumieron sus respectivos cargos. La secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, Beatriz Manrique, reconoció que los ayuntamientos están rebasados por el tema de la basura y es que dijo que los rellenos sanitarios de los municipios ya no tienen capacidad para más desechos sólidos. Esto luego de que se le cuestionara sobre el cierre definitivo del relleno sanitario de Santa María Cuapa en Tehuacán. Al respecto, también se pronunció el gobernador Miguel Barbosa y dijo que el ayuntamiento de Tehuacán debe de resolver esta situación porque es competencia exclusiva de dicha autoridad. La tarde-noche de este jueves 29 de septiembre y en el transcurso de este viernes 30 de septiembre se hizo viral el caso de la perrita Blanquita en Atlisco, a la que le disparó un trabajador de la carnicería Stephanie. Las autoridades del Pueblo Mágico ya reportaron y denunciaron el caso de agresión a la perrita ante la Fiscalía General del Estado. Además, en redes sociales se exige castigo tanto para el dueño del establecimiento comercial como para el trabajador y es que le dispararon con una pistola de balines, lo que le podría ocasionar algún daño neurológico y a su salud. Hasta el momento el estado de la perrita se reporta como reservado. Luego de que se filtrara, luego del ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional en el que se dio a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene diferentes padecimientos de salud. La mañana de este viernes, en su tradicional rueda de prensa, el mandatario mexicano reconoció que en efecto padece de diferentes enfermedades. Sin embargo, aseguró que se encuentra estable y que puede continuar con su cargo al frente del país. El coordinador de los diputados locales del PRI, Jorge Estefan Chidiac, aseguró que los diputados de su partido no tendrán o no tendrían problema con incorporar el cobro del derecho al alumbrado público al Ayuntamiento de Puebla en la Ley de Ingresos 2023. Pero hizo un llamado a los diputados del PAN para que también aprueben este mismo derecho. Porque no solo los priistas tienen que cargar con el costo político de este gravamen a los ciudadanos. Estas y más noticias puedes leer, escuchar y ver en Periódico Central y a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, TikTok y YouTube. Te recuerdo que yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo.